¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Guerrero, soy autor del libro El Agua y coautor del libro La Huella del Agua. Para mí es un tema fundamentalmente interesante, el agua siempre me ha llamado la atención, desde niño la observaba cómo se movía y profesionalmente empecé a trabajar en ello cuando estaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y nos pidieron un proyecto de evaluación de tecnologías para desalación de agua de mar, en plataformas marinas. Una plataforma es un sitio aislado, muy complejo, con muchos requerimientos y en aquel entonces el agua no estaba tan fácilmente disponible, requerían unas desaladoras. Estaba trabajando en ese proyecto cuando llevé unos materiales que donó el Instituto al Instituto de Física y ahí Alejandra Haider, una querida amiga, me preguntó qué estaba haciendo y le comenté y me dijo ah, te me habías escapado, me vas a escribir un libro sobre el agua. Y así me puse a hacerlo, fue un proyecto complicado para mí, me tomó un buen tiempo escribirlo, pero por fin salió en 1991, se publicó El Agua, que ha tenido reediciones posteriores y al principio, como todo, caminó muy lentamente, pero gracias a las pláticas que organiza el fondo estuve visitando distintos planteles. Mi libro estaba pensado para los chicos de secundaria y preparatoria principalmente, o equivalentes, escuelas técnicas, con Alep, principalmente, pero muchos otros. En el nivel universitario, pues ya tienen muchas más referencias. Y empecé a platicar del libro al principio en áreas cercanas a la Ciudad de México y más tarde me invitaron a estar en otros países. Ha sido unas experiencias extraordinarias. Leer La Ciencia para Todos porque me enorgullece pertenecer a ese club tan selecto, como dice un amigo mío, un club selecto de autores en donde hay muchos maestros y compañeros míos. Escribí el libro y pues empecé a dar las pláticas a las que me refería. Me encontré con muchos chicos, una respuesta muy entusiasta. Me hacían muchas preguntas, muchas de las cuales me costaron mucho trabajo contestar. Yo creo que las preguntas de los jóvenes son las más difíciles de contestar, que no tienen ningún problema en preguntar, por ejemplo, por qué moja el agua o de qué color es el agua o si las gotitas de agua realmente tienen forma de gotas o cómo es como caen de las nubes. Preguntas que cada vez que me las hacían me hacían pensar un poco más. Tanto que Maricarmen Farías, la gran coordinadora y una persona que quiero muchísimo, me decía que no había que modificar el libro hasta que un momento, pues con tantas preguntas me dijo, creo que es el momento ya de darle un nuevo giro. Ha habido muchas anécdotas, es difícil seleccionar cuáles de ellas son las más importantes. Me acuerdo de una en particular, estaba en Colombia, acababa de dar una plática ante un grupo de, qué sé yo, 300 chicos. Una plática muy interesante con preguntas muy difíciles y en algún momento se me acercó un jovencito y me dice, yo siempre quise conocer a un autor de un mexicano y tú eres de dos cosas. pocas, pocas halagos he tenido tan grandes como dije. Pues el libro tiene ya más de 20 años, no, 30 años. Se sigue leyendo. Creo que ha sido una obra útil. Para nosotros los autores, los que nos hemos dedicado a la ciencia, creo que este es probablemente el proyecto único más importante que hayamos hecho. Dudo que algún artículo de los que publiqué en algún momento se haya leído por tantas gentes como se han leído en mis libros. Y esto da la sensación de ser útil, de haber cumplido con un propósito que es importante, de ser parte de un esfuerzo editorial, como el del, primero la ciencia desde México, después la ciencia para todos, los concursos que se han organizado, las grandes cosas que he podido ver en esos concursos. Entonces, en fin, yo les invito a que lo lean. Los libros de la colección están en todos los niveles, tratan todos los temas. Yo no creo que haya uno que sea más bueno que los otros, simplemente hay algunos más de hitos, pero la enciclopedia de ciencia, de divulgación de la ciencia, que ha provocado el Fondo de Cultura, que ha dado lugar al Fondo de Cultura Económica, yo creo que es una cuestión, si no a nivel mundial, única, por lo menos en nuestro continente de América Latina. Así es que, encantado de estar con ustedes, de participar, y mucho éxito en esta nueva empresa, el Fondo de Cultura Económica. Gracias. 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 Gracias.